Buenas tardes. El proyecto que vengo a plantear es la creación de una zona recreativa de juegos separada por edades en un lugar seguro para los niños más pequeños en el barrio de Borimbiscarra. Exactamente la zona es la calle Jerónimo Roury número 13 con la calle Ignacio Ruiz de Lucilaga. El porqué de este proyecto, qué ventajas he visto yo para traerlo aquí, principalmente son las tres que les voy a mencionar a continuación. Ha habido y hay un gran aumento de la población infantil en el barrio, por lo tanto existe una gran demanda, va a dar más cercanía y unión dentro del barrio de Borimbiscarra, que prácticamente ahora se encuentra aislado por la carretera y las vías del tren. Y la última ventaja es que se encuentra en una zona de escaso tráfico, por ser una vía de servicio, con la posibilidad de que el recinto esté vallado totalmente. No hay un diseño específico por mi parte, sin más unas ideas que tengo en mi mente, se lo dejo eso a los expertos del ayuntamiento, en que vean cuáles son, qué zonas se pueden incorporar mejor, dependiendo del lugar, del presupuesto y todo, pero sí que voy a plantear, por ejemplo, una zona de arena para los más pequeños, un castillo con toboganes, como he visto hace poco, que hay uno en el paseo marítimo de Casturdiales en Cantabria, que abarca bastantes edades. Otra zona puede ser una zona de minibásquet, que prácticamente no tenemos en la ciudad, y que da pie a que también haya una cancha de baloncesto para los más mayores entrenándome en el baloncesto, porque es uno de los deportes que aquí más se practica. En principio, la idea es muy sencilla, se basa sobre todo en dar la mayor cabida posible a todo el mundo, sobre todo al público infantil, en una zona que realmente está bastante necesitada. Por lo tanto, pienso que este proyecto abarca la posibilidad de beneficiar a un amplio número de habitantes de nuestra ciudad, siendo muy interesantes las posibilidades que ofrece. Y eso es todo. Muchas gracias.